¿Qué te puedo sentir si tú estás aquí? ¿Con qué mis manos no pueden tocar? ¿Tú los consejos si tú estás aquí? Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí ¿Con qué mis manos no pueden ver? ¿Qué te puedo sentir? ¿Qué te puedo sentir? ¿Tú los consejos si tú estás aquí? ¿Qué te puedo sentir? ¿Qué te puedo sentir? ¿Qué te puedo sentir? Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede brillar. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede brillar. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede brillar. Tú estás aquí, tú estás aquí. ¡Gracias!